Bueno, quería hacer algunas consideraciones sobre las consideraciones. Porque, bueno, siempre hacemos así, aparte, ¿no? Es un debate. Siempre la construcción de un documento inevitablemente tiene la dificultad si uno no quiere hacer una cosa larga y un tipo de informe total, de elegir qué es lo que va a hacer con el documento. Bueno, Aurelio dijo bastante, no hemos conversado entre nosotros, pero ese ha sido el sentido del documento en cierta forma. El documento es un documento que está dirigido a hacer una crítica de la política económica, de los ejes de la política económica de estos 150 días de Inmacrismo. Y ese ha sido el eje sobre el cual construimos el documento. Creo que es una crítica que yo voy a discutir también, el hecho de plantear que el documento no tiene la referencia autocrítica. Justamente la pensamos muy bien, en algún momento pensamos, esto no está demasiado, pero la idea es justamente, las referencias autocríticas son sobre dos puntos centrales. Uno que dijo Lido que no estaba y está, que es que no hubo cambios estructurales en la economía. Eso está puesto, está puesto de una manera como una crítica central. Y la segunda es sobre la intervención tardía en el control de cambios y en el movimiento de capitales, porque esas fueron las dos razones, las dos debilidades que anticiparon el problema de la restricción externa, que fue un punto central por el cual se deterioraron ciertas condiciones económicas. Los índices de crecimiento de empleo no están, decimos no trabajar con cifras, pero sí dice el documento que aunque tardía la intervención en el mercado externo con la política de control de cambios y del movimiento de capitales, permitió tener crecimiento hasta el último año del proyecto kirchnerista. Y también el documento se refiere a los temas de redistribución del ingreso, habla de la extensión que duró este proyecto durante un tiempo largo, más largo que cualquier otro proyecto que tuvo el mismo carácter. Creo que los elementos entonces ahí están destacados. Ahora, la referencia de Capra al sentido común, ahí habla del peor de los sentidos comunes y se hace una crítica a esa generación del peor de los sentidos comunes. No es la versión de defensa del sentido común en esa cuestión. Bueno, por demás hay cosas que me parece que son importantes incluir y que me parece que se pueden plantear. Elegimos, se pueden plantear otras cosas, pero hacia el final elegimos lo que nos pareció el punto central en términos de una política que se reinicie, que es la reconquista de la autonomía financiera. Porque en realidad yo voy a defender lo que se dice como demolición. Acá han sido demolidos en 150 días las bases que hicieron posible la construcción del modelo del kirchnerismo. Que estuvieron justamente en la política de autonomización financiera, de desligamiento de los prestamistas internacionales y de construir una lógica de autonomía frente al FMI que nos permitió desarrollar estas políticas. Entonces, eso, por ahí se puede agregar alguna cuestión más y que si no estamos condenados a la dependencia. Por ahí, en el cierre, yo pensé eso, que el cierre del documento era demasiado corto, se puede agregar algún concepto más de lo que uno puede pensar como hacia dónde tenemos que ir. No me parece que el documento no está centrado en la construcción de un proyecto alternativo y no se debería meter en eso porque el documento es la evaluación de estos primeros 150 días. Porque si no, hacemos un libro sobre la economía argentina. Eso no lo podemos hacer acá. Debemos entrar en la crítica al macrismo. Creo que tiene la valentía de introducirse en puntos autocríticos sin bajarnos de la identidad kirchnerista que nosotros tenemos. Me parece importante lo que marcó Eduardo en términos de mencionar el debate sobre el trabajo de calidad porque está muy instalado. No sé, habrá que hacerlo. Con Cresta Roja y Cielo de la Economía. Pero el crecimiento de la economía, yo digo, se puede poner algo más. Está puesto en el documento. Está puesto que se creció hasta el final porque se adoptaron las medidas de intervención tardías en el mercado de capitales. Pero se puede poner algo más hacia ahí. El tema de la unidad entre política y economía está casi excesivamente tratado en el documento. No se puede poner más. El tema del control del comercio exterior. A ver. El control del exterior no fue... Por favor. El control del comercio exterior. En el tema del control del comercio exterior hay un punto. El gobierno no instaló el control del comercio exterior. Sí intervino tardíamente en el mercado de capitales y en el mercado de cambios. Yo estoy de acuerdo con el control del comercio exterior. Creo que los compañeros también están de acuerdo con el control del comercio exterior. Pero si ponemos eso nos metemos en el terreno de lo programático que es lo que no quisimos hacer. Porque en realidad el control del comercio exterior está puesto también como un instrumento para regular una cuestión que es muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con los precios de transferencia que está metido es un subtítulo del control de la cuenta de capitales como habría otros subtítulos del control de la cuenta de capitales que no sería el control del comercio exterior. No podemos volver a plantear ahora en el documento el control del comercio exterior es una crítica y sí es una autocrítica respecto de lo que no hicimos vinculada, no vinculada a la política desmontada por el macrismo. Por eso no está. La idea es justamente ir hacia los puntos que se vinculan. Se puede poner la idea es que estaría bastante descolgado de la línea discursiva del documento. Y no me queda pará, pará, pará no me queda bueno después realizar algún pronóstico que hay un pronóstico final al cual se lo hay varios pronósticos hay se dice que el tema de la fuga y el tema de la de la de la autodomía conducirán a una a la condena de la dependencia al final y durante el documento se pone la el cambio de la correlación de fuerzas del nivel de empleo tal vez no hay una referencia a a la a la a la a la desestructuración de las pequeñas y medianas empresas eso se podría poner también como hacia el hacia el final de vuelta la desestructuración de la este insuficiente diversidad productiva que se construyó durante el proyecto anterior esto se podría poner también este bueno vamos a seguir las intervenciones pero esa es mi esto no es una reflexión común es mi reflexión sobre algunas este con reflexiones sobre 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 el documento me apuntaban este acerca también si no habría que hablar de neocapitalismo en lugar de capitalismo si no habría que hablar de transnacionales en lugar de multinacionales son debates académicos este bueno utilizamos la las categorías sobre las cuales este se ha abierto una discusión académica pero están afirmadas este más o menos este las las líneas generales de del pensamiento más 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 conocido no es un debate para cerrar gracias 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 gracias